Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando y mi presentación va a ser sobre un problema básicamente que existe en determinados escenarios de despliegue de IPv6. Bueno, para describir e introducir un poquito el problema en cuestión, lo que hice fue incluir en esta diapositiva básicamente uno de los escenarios más comunes de lo que es despliegue de IPv6. Este podría ser el caso común en una red hogareña, donde podemos ver los distintos elementos que tenemos. En principio, obviamente, la conexión con el ISP, la nube que tenemos arriba, el CPE, que es el router que tenemos en el medio, y por debajo la red local, que es la red del usuario. ¿Está bien? Este es el ejemplo más simple de todos, obviamente. Ahora, lo interesante es ver cuál es la tarea que de alguna manera realiza ese CPE que tenemos en la diapositiva. Y en la gran mayoría de los escenarios lo que hace básicamente ese ISP es, por un lado, con lo que es el proveedor de Internet, se va a comunicar utilizando lo que es DHCPv6 prefix delegation, ¿ok? Simplemente para peticionar un prefijo que se le pide al ISP. Y luego, usualmente, de ese prefijo que se obtuvo del ISP, se va a tomar un barra 64. Obviamente, lo que se puede obtener del ISP puede variar, puede ser un barra 56, un barra 48, lo que fuera. De ese prefijo obtenido del ISP, entonces vamos a tomar un barra 64, asumiendo que tenemos una única red local, ¿sí? Y vamos a anunciar ese prefijo por vía Slack en la red local, para que los sistemas de la red local configuren sus direcciones mediante lo que es autoconfiguración o Slack, ¿ok? Este es un escenario terriblemente común. En la gran mayoría de los casos en los cuales desplegaron Internet en la casa, van a tener algo de este estilo. Lo que yo voy a pasar a describir ahora es un escenario súper común, también que se plantea en este escenario de despliegue. Vamos a discutir cuál es el problema que se plantea y algunas soluciones para este problema. Algunas van a ser operacionales, ¿sí? Y otras van a ser, digamos, soluciones que van a implicar un cambio en el protocolo, lo cual implica obviamente que va a ser trabajo que va a tener que realizar IETF y obviamente es algo que no se puede aplicar en este momento exactamente, sino que va a poder llevar más tiempo. Escenario, el escenario problemático. Supongamos, por ejemplo, que en el caso anterior tenemos algunas de estas cuestiones. Por un lado, el router CPE puede ser reseteado, ¿sí? Alguien presionó el botón de reset o se lo quieren de manera más grosera, desenchufó el router y lo volvió a enchufar. Es decir, no se le dio al CPE la orden de, bueno, cerrate, hacés shutdown de manera limpia y volvés a cargar tu sistema, sino que se lo reseteó de manera hardware. Otra de las posibles situaciones es de que el CPE simplemente se colgó y se reinició de manera automática. Bien, lo que tenemos en cualquiera de estos dos escenarios es, de vuelta, que no hubo, si se quiere, un cierre limpio, un reinicio limpio del CPE, sino que se le cortó de alguna manera la alimentación y se lo volvió a conectar. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, en la gran mayoría de los casos, cuando el router CPE se reinicia, no va a tener estado del prefijo anterior que se estaba utilizando, ¿sí? Si yo voy para atrás, para que recuerden la diapositiva anterior, pueden ver que el CPE se está comunicando con el ISP haciendo prefix delegation, ¿sí? Obtuvo un prefijo de lo que es el ISP, pero no lo recuerda. O sea, obviamente lo obtiene en el momento que se está ejecutando, sabe cuál es el prefijo en cuestión, pero si se reinicia, como no se almacenó ese prefijo en ningún tipo de memoria persistente, al reiniciarse se obtiene un prefijo nuevo que puede o no ser el mismo. Ahora, obviamente el procedimiento, lo que ocurre conceptualmente es de que al reiniciarse el CPE se obtiene un nuevo prefijo de lo que es el ISP. Obviamente si era un barra 48, un barra 56, se toma un barra 64 y se lo vuelve a anunciar en la red local. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué sucede si por diversos motivos ese prefijo que se obtuvo del ISP no es el mismo de antes? ¿Sí? O sea, en principio nadie me garantiza que cuando yo hago prefix delegation con mi ISP, el prefijo que me delega es el mismo que me dio anteriormente. Esto de alguna manera es similar, por ejemplo, a lo que uno puede tener en el mundo de HCPB4, donde en principio cuando uno hace, cuando pide una dirección IPB4 por DHCP, en principio puede obtener la misma, pero no hay ninguna garantía de que sea en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, en el caso que cuando uno hace prefix delegation obtenga un nuevo prefijo por parte del ISP, el problema es que el prefijo antiguo, el que venía usando hasta ahora, todavía está siendo utilizado en la red. ¿Sí? Es decir, nadie le informó a la red local que el prefijo que yo estaba utilizando anteriormente es un prefijo que ahora ya no se puede utilizar más, es un prefijo antiguo. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, como decía recién, ese prefijo se va a seguir utilizando, lo cual implica que las direcciones anteriores que se habían configurado para ese prefijo, que ya no es más válido en la red local, van a seguir configuradas. En muchos casos, esas direcciones antiguas van a ser preferidas por sobre las nuevas que se configuraron, por ejemplo, para el prefijo nuevo que obtuve. Voy a seguir manteniendo y utilizando las rutas anteriores para el prefijo anterior, etcétera, etcétera. Las consecuencias prácticas de esto es, bueno, inevitablemente, si yo intentara comunicarme con el nuevo propietario de ese prefijo anterior, asumiendo que existiera, obviamente no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque para mi red local, ese prefijo sigue un link. Es decir, ellos creen que sigue siendo el prefijo que se está utilizando en la red local. Es decir, tienen una ruta directa que no tiene que pasar a través de ningún router. ¿Ok? Esa es una de las cuestiones. La segunda de las cuestiones es que más allá de comunicarse con ese prefijo antiguo, si se quiere, que alguno puede decir, bueno, por ahí no muy importante, cuán probable puede ser eso. La realidad es que si mis sistemas intentaran usar esas direcciones viejas que ya no son más válidas, existe la posibilidad que la conectividad IPv6 falle. ¿Sí? Y en el caso de que esa conectividad falle, uno de los posibles resultados es que en vez de utilizarse IPv6, se termine utilizando IPv4, porque como resultado de Happy Eyeballs, si estoy intentando IPv6 y falla, y al mismo tiempo estaba intentando IPv4 y esa conexión se realiza con éxito en un tiempo prudente, por ahí termino utilizando IPv4. Este es un problema súper, digamos, diría, es un problema conocido, o era un problema que era conocido, y un problema que ocurre en el mundo real. A lo que voy con esto es que no es una cuestión que uno dice, bueno, alguien se sentó a pensar en un escenario raro que por ahí ocurre en un papel, pero a la práctica no ocurre. De hecho, el trabajo que nosotros terminamos haciendo en este documento fue el producto de tener conversaciones con una colega de un ISP de Irán, y justamente el planteo fue, bueno, estamos teniendo este problema, ¿qué se puede hacer al respecto? Entonces los pusimos a estudiar a ver qué se podía hacer. Lo que yo voy a intentar resumir ahora es, bueno, de qué cosas se pueden hacer para este problema intentar mitigarlo. Como todo, la solución real es algo que implica más trabajo e implica más tiempo, pero lamentablemente en este momento no lo pueden aplicar. Entonces yo voy a intentar mencionar algunas cosas que si uno dice, bueno, mirá, yo estoy construyendo una red IPv6 y quiero evitar este problema sin tener que esperar a que se actualice un protocolo o lo que fuera, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Primer cuestión. Si pensamos en el problema que yo acabo de describir, uno puede decir que uno encuentra este problema cuando el CPE, por ejemplo, al reiniciarse, obtiene un prefijo diferente por parte del ISP, ¿ok? Es decir, si el CPE se colgara o alguien lo desenchufara y lo volviera a enchufar, pero obtiene del ISP el mismo prefijo que había obtenido anteriormente, en principio el problema este no se presenta. Entonces uno podría decir, bueno, si yo lograr utilizar prefijos estables, es decir, si el ISP hiciera las cosas de manera tal que cada vez que el cliente pide un prefijo, le da un prefijo estable, es decir, le da siempre el mismo, este problema podría ser evitado. ¿Cuáles son los pros de estas cuestiones, si uno quiere? Uno, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tracking de usuarios, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con cuestiones legales, obviamente se hace más simple. ¿Por qué? Porque ahora cada abonado obtiene siempre un mismo prefijo, entonces básicamente casi ni siquiera hay que tener un mapeo dinámico entre prefijo y abonado, porque cada abonado el prefijo que obtiene siempre es el mismo. ¿Cuáles son las contras de esta posible contramedida o esta posible mitigación operacional? Primero que algunos sistemas de provisioning no lo soportan. Dicho de otra manera, vos querés implementar esto y no lo podés hacer. No hay mucho más que discutir ahí. Otra de las cuestiones tiene que ver con lo que refiere a la privacidad del usuario. Muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de las direcciones de privacidad o direcciones temporales. Básicamente lo que uno hace, sin entrar en demasiado detalle, lo que uno hace con direcciones temporales es ir variando el host ID o el identificador de interfaz de manera aleatoria, de forma tal de que con el correr del tiempo, el usuario va variando su dirección de origen. Entonces, si yo hago algo ahora y hago algo dentro de, no sé, 10 horas, no se puede correlacionar esa actividad porque la dirección varió. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo a cada usuario le doy un prefijo estable? Bueno, en realidad es irrelevante que vos varíes el host ID o el identificador de interfaz porque lo que te está identificando es el prefijo en sí. ¿Me explico? Tu prefijo ahora, el barra 48, el barra 56 que usás en la red de tu casa, es siempre el mismo. Entonces, que vos varíes los bits de abajo, de algún modo es irrelevante. Si yo quiero correlacionar tu actividad, solamente me hace falta fijarme en lo que son los bits de arriba en el prefijo en cuestión. Otra de las cuestiones es de que en el caso de muchos ISPs, deciden cobrar extra por lo que son prefijos estables. Alguno me dice, eso está bien, está mal. Yo estoy diciendo lo que pasa. Después es una cuestión, una discusión para cada uno. Si eso corresponde o no corresponde, deberían hacerlo o no. Pero de manera similar a lo que ocurre o ha ocurrido con IPv4, que si vos querías una dirección estable, eso implicaba un costo extra. Bueno, hay ISPs que dicen, si querés siempre el mismo prefijo, tenés que pagarme más. ¿Está bien? Ahora, uno podría decir, bueno, ¿es el camino este para solucionar este problema? Personalmente, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que, básicamente, este tipo de problema tiene que ser solucionado en la propia red. Es decir, que la red tiene que ser robusta. Es decir, no es correcto, ciertamente no es algo válido, que por el simple hecho de vos agarrar y resetear un router, ahora tu red, básicamente, se pueda, literalmente, quedar offline. Vamos a otra posible solución. En la solución anterior, nosotros decíamos, bueno, el ISP te delega prefijos estables. Quiere decir, no importa si reseteás el router o no, vos sabés que cada vez que lo prendés, el ISP te da el mismo prefijo, no hay problema. La otra de las cuestiones que uno podría hacer para no tener que depender del ISP, es decir, bueno, intentar solucionar el problema en el propio CPE. Es decir, ahora no requiero que el ISP lo haga lo adecuado, si es que existe tal cosa, sino que digo, bueno, el problema lo tiene que solucionar el propio CPE. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, que cada vez que mi CPE obtiene un prefijo nuevo, se le delega un prefijo, que guarde ese prefijo que fue delegado en almacenamiento no volátil, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo, de alguna manera, le quito la alimentación al CPE y lo vuelvo a encender, el CPE puede encontrar cuál es el prefijo que estaba utilizando anteriormente. Es decir, no comienza su actividad con un desconocimiento absoluto de la situación de la red, sino que si tengo ese prefijo guardado en almacenamiento no volátil, puede decir, bueno, esta red estaba utilizando tal prefijo. ¿Y para qué puede servir esto? Por ejemplo, para mediante el protocolo Slack, sin entrar en detalles, intentar deshabilitar ese prefijo viejo para que los sistemas locales solo utilicen el prefijo nuevo que me acaba de delegar el ISP. ¿Sí? O sea, recapitulando en la solución anterior, lo que decimos es, el problema lo tiene que solucionar el ISP, darte prefijos estables. Si reiniciás el CPE, que siempre obtengas el mismo prefijo. En este caso, movemos la solución al CPE. Es decir, no pedimos, no, no, la solución no depende del ISP, sino ahora de nuestro propio CPE. Guardamos el prefijo que nos delegan, entonces cuando lo reiniciamos, sabemos qué es lo que estábamos utilizando previamente y podemos intentar deshabilitar ese prefijo en la red local. Ahora, hay una cantidad de cuestiones asociadas con esto. Primero, por ejemplo, ¿por cuánto tiempo lo guardás ese prefijo? ¿Sí? Es decir, ¿qué guardás? ¿Los últimos 5 prefijos? ¿Los últimos 10 prefijos? Obviamente hay un límite práctico. Hay otra cuestión más. Supongamos que no hubiera un límite en cuántos prefijos yo guardé en el CPE. Si uno tiene que deshabilitar ese prefijo en la red local, tiene que continuar básicamente anunciándolos con lifetimes bajos, de cero, por así decirlo, entrando un poco en detalle de lo que es Slack. Bueno, nuevamente, ¿por cuánto tiempo lo intentás hacer? Porque puede haber el caso de un sistema que momentáneamente se desconectó de la red, entonces vos tenés que, en el momento que se reconecte, deshabilitarle ese prefijo a ese sistema también. Bien, otra de las cuestiones es de que hay CPEs que directamente no te permiten hacer esto. Después si es viable o no, pero hay muchos en los cuales directamente no tienen soporte para hacer esto. Por ahí cajitas muy baratas en las cuales no disponen de este almacenamiento no volátil para guardar el prefijo, entonces simplemente no tienen la capacidad. Esto mueve un poco la solución más cerca del usuario, lo cual es positivo. Quiere decir, ahora si yo paso de un ISP que decidió darme prefijos variables, con esta alternativa podría solucionarlo el problema, pero de vuelta me pone la solución en el CPE, que tal vez no tengo CPEs disponibles que hagan esto. Lo que nosotros creemos es que la solución debería estar en lo que es el protocolo en sí. Es decir, no depender del ISP, no depender de un CPE en particular, sino que hacer algo a nivel protocolo para que este problema pueda ser evitado. Y por mencionar las cosas de manera simple, después están los detalles, pero para entender esta cuestión no importan, el key de la cuestión acá sería en poder deshacerse de direcciones viejas lo más rápido posible. Es decir, yo tendría que hacer algún tipo de modificación en Slack, en lo que es el protocolo de autoconfiguración, para que si por algún motivo ese prefijo que yo antes estaba utilizando mágicamente desapareció de la red local, ahora yo me puedo dar cuenta de eso y lo puedo eliminar. Obviamente hay un montón de detalles acá, pero la manera más fácil de explicar esto, la mitigación más fácil, podría ser lo siguiente. Supónganse que ustedes son los hosts que están conectados en la red local. Y yo soy el CPE. Como CPE siempre voy a estar enviando router advertisements en la red local con el prefijo que ustedes tienen que utilizar. Ustedes habían configurado en un determinado momento un prefijo X. Si ahora ven que mis routers advertisements anuncian un prefijo diferente del anterior e inclusive en subsecuentes anuncios el prefijo anterior nunca más se anuncia, eso les da cierto parámetro de que probablemente el prefijo haya desaparecido. Dicho de otra manera, había un router determinado que a mí me anunciaba un determinado prefijo. Ese router claramente sigue vivo porque yo sigo recibiendo paquetes RA de ese router. Ahora veo que el prefijo anterior no se anuncia más y en reemplazo se está anunciando un prefijo diferente. Bueno, es terriblemente probable que lo que haya sucedido es que simplemente el prefijo anterior sea un prefijo viejo. Entonces, algo que uno podría hacer, por ejemplo, es decir, bueno, si el mismo router me ha enviado, por ejemplo, dos o tres RA con un prefijo nuevo para autoconfiguración y en ningún momento me volvió a anunciar el prefijo viejo, por ejemplo, al segundo o al tercero o al cuarto, al que ustedes deseen, elimino toda la información de lo que tiene que ver con el prefijo anterior. Es decir, elimino las direcciones configuradas para el prefijo anterior, elimino rutas y demás. Esto es lo positivo, o el pro y el contra de esta manera de evitar el problema. El pro es obviamente que la solución se aplica en la red en sí, es decir, se mejora el protocolo. Entonces, ahora yo ya no dependo de una política en particular del ISP o ni tampoco dependo de una implementación en particular del CPE. Es decir, la red ahora es más resiliente, pasa algún problema de estos y la red es capaz de recuperarse por sí misma. La contra, si así se quiere, es que esto requiere cambios en el protocolo. ¿Y esto qué implica? Bueno, que se envíe una propuesta a IETF, que eso lo hicimos, pero se va a tardar tal vez, no sé, dos, tres años, si es que en algún momento se llega a la solución. Una vez que se publica la actualización en el estándar, uno esperaría que los fabricantes de los CPEs apliquen el cambio. Ahora, si eso puede suceder o no, tanto en el ámbito de IETF, como si los CPEs lo terminan implementando o no, y en qué escala de tiempo, es una gran pregunta. Obviamente la situación de acá para ustedes, que son los que están desplegando esto, es decir, bueno, esta solución estaría buenísima, pero ¿qué hago para solucionar el problema ahora? Esta sería la solución a largo plazo. Bueno, lo que tenemos a corto plazo es más o menos una no solución, porque en la gran mayoría de los casos los CPEs no les van a permitir el almacenamiento no volátil del prefijo entregado. Entonces, en principio, la única alternativa que tendrían sería, digamos, delegar prefijos estables a los clientes. Es lo único que podrían hacer ahora. Como mencionaba antes, hay diferentes escenarios que podrían limitar la capacidad de ustedes para hacer eso. Bien. Esto podemos pasarlo. Comentarios respecto de actividades que estamos teniendo en este momento en IETF en torno a esta cuestión. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, originalmente habíamos publicado un draft, que básicamente lo que hacía era, en el mismo documento, describir el problema y describir todas las posibles soluciones. ¿Sí? La discusión en las listas de IETF fue, no sé, interesante, si así quieren. Hubo gente que dijo, sí, bueno, esto es un problema, claro, hay que hacer algo. Y después, que no es sorprendente de ninguna manera, estuvieron quienes dijeron que Slack no está diseñado para soportar o para manejar este tipo de escenarios. ¿Sí? Dicho de una u otra manera, esto es la gran Poncio Pilato, que hay un problema y, bueno, en realidad, por diseño, esto no es así, que es cuestionable. Entonces, el argumento de algunos es que no hay nada para solucionar porque, en teoría, esto no debería existir. Más allá de eso, que yo no coincido con ese punto de vista, yo, personalmente, intento ser pragmático. Digo, digamos, si tenés un problema, busca una solución en vez de decir que no deberías tener problema. El problema lo tenés. ¿Sí? En este momento, entonces, lo que hicimos es desdoblar el trabajo que nosotros hicimos. Por un lado, tenemos el primero de los documentos que está por este de acá, que es un documento que tiene como target el grupo B6OPS, que es de operaciones, de IPv6. Y lo que hacemos en ese documento es, básicamente, describir el problema y describir las posibles soluciones operacionales. Para aquellos que, por ahí, cuando ven Draft o ven RFCs, dicen, ni loco leo eso porque es aburrido, complejo, lo que fuera, este documento, en particular, el primero es, no voy a decir disfrutable para leer, pero es, digamos, legible, si así se quiere. Uno puede leerlo y entenderlo bien sin tener que tener 20 especificaciones en la cabeza. El segundo de los documentos, que es este de acá, es un documento que apunta al grupo Sixman. Si alguno lo quiere, es como el grupo más conservador en materia de IPv6. ¿Sí? Y lo que intentamos hacer en ese documento es, básicamente, hacer las modificaciones correspondientes a lo que es Slack para, justamente, que este problema sea evitado, sea solucionado en el protocolo en sí. Entonces, que si el router se resetea, eso no sea un problema y tampoco tener que exigirle al CPE que, digamos, que almacene los prefijos de manera estable ni absolutamente nada de eso. O sea, nosotros pensamos que, más allá de las soluciones operacionales, que, obviamente, son necesarias para que ustedes puedan solucionar este problema en este momento, nosotros creemos que, en el mediano y largo plazo, la manera en la que debería ser solucionado y abordado este problema es haciendo las modificaciones correspondientes en el protocolo. ¿Preguntas? Sí. Muchas gracias, Fernando. Tenemos unos tres minutos para preguntas o comentarios. Por favor, ser breves para el espacio a todos los participantes. Hola, soy Douglas, de Brasil. Cuando asisto a tus presentaciones, la primera cosa que me viene a la cabeza es HomeNet. HomeNet es un protocolo para alta disponibilidad de Internet Provider. Y el IPv6, cosa que se resolvió con NAT y IPv4, no es disponible hoy. Entonces, lo que hacemos es colocar dos routers, bajar los lifetimes de router advertisement. Y si un de los proveedores cae, el router advertisement expira, y los endpoints van para el otro transit provider. Y yo no comprendo, pero puedo estar siendo muy, ¿cómo se diría? Yo no sé explicar, pero es muy inocente, pero para mí es una buena solución esperar el lifetime expirar cinco minutos. Lo que vos dices es que bajan en el despliegue ustedes los timers de RA. Bueno, sí. De hecho, si vos mirás en uno de los documentos que nosotros publicamos, una de las cosas que decimos es esta. Si vos pensás en los timers por default, vos tenés, para lo que son los routers advertisement, valores en el orden de, por arriba de los 30 minutos. 3.600 segundos. Exacto. Ahora, para los prefijos, ¿sí? Los prefijos, no para el router, son timers en el orden de un mes. Que obviamente es ridículo eso. Porque la idea, vos cuando diseñás un protocolo, la lógica básica de un timer es que vos pones un timer porque ante determinadas situaciones el timer va a expirar. Ahora, ¿de qué te puede servir a vos un timer que expira dentro de un mes? De nada, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros propusimos en nuestro documento es bajar los timers que se utilizan para los prefijos. Bueno, los más conservadores no apoyaron mucho la emoción, por así decirlo. Entiendo, entiendo. Wesley de Paraguay. Me encanta mucho tu trabajo, de verdad, yo he pasado por algunos problemas similares y la manera que encontré de solucionar o de amenizar eso fue con los prefijos persistentes por RADIUS y yo espero, de verdad, que estos trabajos en el IETF puedan desplegar, puedan llegar a ser un estándar. Quizá no va a costar tiempo, como dijiste, pero sí nos van a solucionar esta clase de problemas porque ni en todos los escenarios se pueden entregar prefijos persistentes porque en algunos ISP, por ejemplo, no tienen un RADIUS que lo soporta, otros tienen que fijar en el concentrador PPPV o DHCP versión 6, entonces genera un costo operativo grande eso, manejar, gestionar eso, por ejemplo, si es en RADIUS hay que siempre atentarse a los clientes que están suspendidos o que se cancelaron para revocar esta alocación y le ponerla de nuevo en un pool central para que se pueda alocar a otro cliente. Entonces, mejor es que este trabajo tuyo, en realidad, llegue a verar un estándar, llegue a convertirse en un estándar y resuelve esta cuestión para no generar costos adicionales a los ISP con la alocación persistente en RADIUS. Gracias. Bueno, gracias por tu comentario. Un comentario que yo puedo hacer al margen es que en casi todas las cosas que nosotros hicimos para solucionar problemas, nosotros somos de la idea que más que, digamos, pretendemos pretender ignorar el problema diciéndote, mirá, vos tenés que desplegar el protocolo de esta manera particular, en realidad lo que tendríamos que hacer es proponer una solución y llegado el caso, darte a vos la opción que si por algún motivo deseas entregar prefijos persistentes, lo hagas, pero que no sea un requerimiento para evitar este problema. De la manera en la que yo veo esta cuestión es que decir, bueno, esto se soluciona con prefijos persistentes, en realidad lo que estás haciendo es plantear un escenario intentando evitar el problema más que solucionarlo. ¿Sí? Jordi Palet. Voy a decir precisamente, esto se soluciona con prefijos persistentes, pero me explico. Creo, estoy de acuerdo en que se busque una solución a nivel de estándar también. Totalmente de acuerdo. El problema es, hay que ser prácticos. Aunque lográramos hacerlo en solamente un mes, que como mínimo tardará un par de años o por ahí, hay muchos fabricantes de CPEs que ya están en el mercado que no lo van a actualizar nunca, con lo cual no lo resuelve. Sí. A ver, lamentablemente, como yo mencionaba antes, la situación es fea porque de las alternativas que tenés, incluyendo la del estándar, si vos querés solucionar el problema ahora no lo podés hacer. Lo que yo creo es que por ahí en el corto plazo vos podés aplicar esa solución. Lo que me parece es que si estás desplegando hiperversión 6 en este momento, sería una tontera que te fuerces a tener prefijos persistentes desde acá a Deternum, simplemente porque es la única solución disponible. Digo, hacelo ahora, pero que de mientras IETF solucione el problema, así, dentro de 5, 10, 15 años, no te tengas que forzar a hacer eso. Ese es básicamente el problema. Está claro. El tema es, bueno, esto nosotros lo hemos reportado hace 4 o 5 años en el RIP 690. Y ahí hemos explicado que es buena la persistencia de prefijos, no solo porque resuelve este problema, sino porque proporciona al ISP, al usuario, ventajas con el despliegue de IPv6. Yo no creo que sea bueno que los ISPs piensen en cobrar con IPv6 por los prefijos persistentes, porque va en contra de sus posibilidades de valor añadido. Es decir, cuando tú tienes un prefijo persistente, el ISP, o terceras compañías que trabajan en colaboración con el ISP, puede ofrecer servicios basados en esos prefijos a clientes, que se podría hacer con prefijos dinámicos o no persistentes, pero es más complicado y al final supone un coste adicional. Entonces, mi recomendación es, cambiemos el chip, no despleguemos IPv6 con la mentalidad IPv4, y por tanto, en IPv4 no hay más remedio que tener prefijos no persistentes por muchas razones, pero en IPv6 tenemos la alternativa de hacerlo bien y, independientemente de solucionar o no este problema, las recomendaciones prefijos persistentes para ofrecer valor añadido. Cuando la pregunta es, cuando usted referís a servicios extra, ¿cómo cuáles serían? Fernando, evitemos por favor el diálogo, que tenemos poco tiempo que dan dos personas más. Después podemos continuar, por favor. Bien. Pablo Fritz. La pregunta que me surge con esto, no conociendo bien cómo funcionan los protocolos en IPv6, es por qué algo que está funcionando en IPv4 no funciona en IPv6. Hasta donde yo lo entiendo, en IPv4, si un router se rebotea, vuelve a pedir un lease, y el servidor de DHCP, si recibe un pedido dentro del lease timeout, vuelve a repetir la misma oferta. O sea, dentro del tiempo predeterminado, vuelve a darte el mismo prefijo, con lo cual vuelve a recibir el mismo. Si el servidor se rebotea, el cliente está tratando de renovar su lease, con lo cual está pidiendo el mismo prefijo. Entonces, en IPv4, la única forma de que de pronto cambie el prefijo, es que tanto el servidor como el cliente se reboten al mismo tiempo, lo cual es muy improbable. ¿Por qué esto no funciona en IPv6? El tema por el cual el problema no se plantea en IPv4, es que el NAT, básicamente, te aísla la parte de direccionamiento del ISP. Cuando vos tenés un escenario de despliegue hogareño, todo el espacio de direcciones que vos vas a utilizar en tu red, es espacio privado. Entonces, en realidad, no te importa qué prefijo público o qué espacio de direcciones público te dé al ISP, porque para lo que es la red local, siempre trabaja en espacio privado. Pero el IP público sigue siendo siempre el mismo, por más que rebotee el ruto. Claro, pero el problema ahí, el único que tiene que tener conocimiento de la IP pública es el dispositivo NAT que hace la traducción de red. Desde el punto de vista de los hosts, así tu dirección pública cambiara, vos no te enterás jamás de eso, porque tus direcciones siempre son privadas. Entonces, pasa a centralizarse la cuestión de ese problema, si querés, o de la dirección pública, en el propio CPE. Ahora, en el caso de IPv6, obviamente, como las direcciones globales se entregan a los sistemas finales, ahora los sistemas finales quedan expuestos a esos cambios de direccionamiento global. La pregunta era, ¿por qué si en IPv4, al rebotear un router, la dirección asignada no cambia, por qué en IPv6 cambia la dirección? O sea, hasta donde yo entiendo, si todo funciona igual que en IPv4, el prefijo asignado debería ser el mismo la próxima vez que el equipo pide un prefijo. Hay dos cosas. La primera es la siguiente. Cuando vos estás configurando una dirección con DHCP versión 4, por ejemplo, cuando te volvés a conectar con el servidor de DHCP, es un mecanismo conectado. Entonces, vos te conectás, te comunicás con el servidor de DHCP y ahí te va a contestar qué dirección tenés que usar. La lógica de Slack es que justamente no hay estado. Vos no hace falta que le pidas en principio a ningún tipo de servidor a ver cuál es la dirección que tenés que utilizar. Una vez que configuraste una, de acuerdo a los timers que tiene el protocolo, que a la práctica nunca van a expirar, estás hablando de timers a razón de un mes, desde que la configuraste, si el prefijo desaparece, el router se vuela o lo que fuera, vos vas a poder continuar utilizando ese prefijo por un montón de tiempo. ¿Sí? Sí. Disculpe, vamos a tener que terminar acá. Carlos, no sé si hay algún comentario lo más corto posible, porque para continuar. Quería poner en perspectiva dos cosas. Primero, gracias Fernanda por la presentación, este problema es muy real, medio me pasó y me sigue pasando a mí, no es una crítica a mi proveedor, que de hecho ha hecho un excelente trabajo en desplegar hiperversión 6 en Uruguay, pero este problema es real. El tema que, digamos, modestamente me gustaría mandar el mensaje a los proveedores es que hay un intermedio en el hecho entre tener prefijos persistentes para siempre y rotar esquizofrénicamente las direcciones cada 12 horas. O sea, ya no rotando las direcciones de manera casi paranoica cada 12 horas, ya se mitigaría muchísimo este problema. Lo cual no te evita el problema, el segundo problema que es, ¿qué pasa cuando vos reseteás el router? O sea, el problema sigue existiendo, pero se mitiga mucho en el tiempo. Y mi mensaje para los operadores, o sea, rotar las IPs cada 12 horas tenía sentido en 2002. Hoy por hoy es una ridiculez, con todo respeto. Lo que canibaliza los servicios empresariales ya no es el ADSL hogareño, son los servidores virtuales que valen 5 dólares por mes. Ese es el, digamos, nadie ya más aloja, no tendría sentido alojar una página en mi casa cuando lo puedo hacer por 5 dólares en Amazon. Entonces, realmente no tiene más sentido rotar las IPs. Lo cual, el problema del reinicio del router sigue existiendo, y me parece que una solución a nivel de estándares estaría buena. Pero ya no rotando las IPs, está bien. Y un comentario para Wesley. Yo parcheé este problema en el microtech, haciendo una configuración en el relay del Slack hacia adentro del microtech. Después le paso la configuración, si quieren. Gracias. Bueno, un comentario súper breve. Para aquellos que deseen que lo que es IETF termine encontrando una solución a este problema, la única manera que eso suceda es que se involucren. Estos son documentos que están publicados, en los cuales si alguno tiene una duda, creen que se pueden mejorar, están en contra o lo que fuera, lo que digo es, involúcrense porque depende de la participación de ustedes que este tema se mejore en materia de estándares. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Un aplauso. Muy bien.